Amigos ya estamos de regreso con una nueva revisión y vean nada más lo que vamos a estar revisando el día de hoy Por fin les traigo la nueva figura de King Ghidorah de la película Godzilla King of the Monsters Este es de la marca Hyatt Toys Ya anteriormente revisamos el Godzilla que aquí se alcanza a asomar porque solamente la caja está enorme Y no tengo idea de cómo va a grabar esto pero bueno Vámonos a sacarlo del empaque y vamos a ver qué tal está esta figura Y aquí tenemos a King Ghidorah ya fuera de la caja Y no tengo idea de cómo voy a hacer esta revisión La verdad es que esta figura es una pesadilla para maniobrar la frente a una cámara en un espacio tan chico Pero de ahí más esta figura es un monstruo literal Vean nada más el tamaño Es una cosa enorme, vean mi mano Prácticamente el ala es dos manos mías Y la verdad está impresionante O sea vean que ni siquiera cabe en el cuadro completo Ahí está con las alas extendidas No sé cómo lo voy a hacer para revisarlo Así que vamos a tratar de que salga lo mejor posible Que realmente no va a ser tan fácil Porque es muy difícil manipular la figura frente a la cámara Así que vamos a hacerle primero aquí con el tripié Para no No sufrir daños Vean que tenemos un trabajo esculpido y de pintura Bastante impresionante Comenzando con las piernas O sea vean nada más todas las capas de pintura que tenemos Las arrugas, la textura está súper bien hecha Subimos a lo que sería el torso Se mantiene esa textura Que la verdad es que está muy chida Y vean el montón de pintura que tenemos Tenemos pintura negra, café, amarilla Todo para darle un poquito más de realismo y capas a la figura Vean aquí lo que sería ya la parte del pecho Y los tres cuellos Que la verdad están muy bien esculpidos Obviamente se van a ver segmentados por las articulaciones Y pues hay que acomodar bien las piezas para que no se vean tan deformes Pero vean nada más cuando llegamos a las tres cabezas Que la verdad están impresionantes Vamos a ver primero esta A ver si la puedo enfocar Vean nada más El trabajo de pintura Tenemos los ojos, vean el esculpido De verdad esta cosa está a otro nivel De verdad está muy bien detallada Podemos abrir la boca La lengua también está articulada De verdad que Haya Toys está luciendo muchísimo con las figuras En el apartado visual O sea lo que es pintura y esculpido De verdad están impresionantes Me gustaría poder acercar más O sea dar más detalle Pero como les comento es una figura muy grande Y realmente me está costando mucho trabajo Pero vean nada más El trabajo de pintura y el esculpido Ahora está muy bueno Y eso es en las tres cabezas Vámonos aquí con la central Aquí la tenemos con la boca abierta Que pues pueden ver son mandíbulas articuladas Nuevamente vean el frente de la cabeza Vean este lado El otro O sea de verdad por donde la miren Tiene un trabajo de pintura Muy increíble De verdad que se lucieron Lo único que sí que de repente cuando cierras la mandíbula Pareciera que no cierra bien Y se va un poquito de lado Se puede acomodar un poquito ahí jugando con la articulación Pero sí Es algo que le noté Ya cuando abres la boca no se nota tanto Y pues tenemos la tercer cabeza Que prácticamente son lo mismo A grandes rasgos Algunas diferencias en la pintura Pues obviamente no la aplican exactamente igual Y de ahí Pues vean las alas O sea de verdad las alas también Están llenas de detalles de pintura y esculpido O sea vean nada más todo eso Tenemos distintos tonos Estas como tipo venas ahí resaltadas La articulación Pues para hacer una figura articulada Creo que está muy bien implementada No se ven tanto los cortes Pero pues sí O sea esta figura luce muchísimo Por tantas capas de pintura que tiene O sea de verdad es una cosa O sea es una cosa bárbara Yo sé que ustedes ya lo están viendo aquí en cámara Y creo que vean también por la parte de atrás Les comento una disculpa Porque sí me está costando mucho Este Grabar esta figura Vean cómo se ve de lado Y por la parte de atrás Pues igual El trabajo de pintura es muchísimo El esculpido también Están todos los Todos los picos Tenemos las dos colas Que la verdad fue una pesadilla ponérselas Estas sí o sí necesitan calentarlas Con agua o una secadora de cabello Porque están súper apretadas De hecho las instrucciones dicen que hay que calentarlas Para que lo tomen en cuenta Porque la verdad es que yo le batallé muchísimo Pero pues ya puestas no se van a salir Y pues ahí están articuladas Y pues las alas Igual O sea de verdad que Hayato hoy se lució con esta figura Así el coxila está muy chido Esta cosa está a otro nivel De verdad que no O sea en el apartado visual No tengo ningún pero Me gusta muchísimo lo que veo Sobre todo contemplando el precio Que yo la agarré como en 2200 pesos Entonces como les comento Así que ustedes digan Uff carísima La verdad es que no Creo que esto yo le calculaba Le calculaba arriba de De 3000, 4000 pesos fácil Pero no O sea de verdad está impresionante Y miren que una vez balanceando la figura Se sostiene muy bien Obviamente trae su base Tenemos esta base Que pueden ver Tiene aquí la forma de lo que es el abdomen Que prácticamente se apoya Más o menos de esta manera A esa altura se coloca Y entonces pues ya No corren riesgo De que algún movimiento O algo se les vaya a ir De frente Entonces tienen ese apoyo Pero miren que se sostiene muy bien Solo que pues habrá poses Donde plano si No se va a sostener Porque las alas son grandísimas Y muy pesadas De hecho también tenemos Estos dos adaptadores Para sostener Las alas Y pues que no esté ahí Levantando tanto peso Se pondrían más o menos así De cada lado Ya simplemente acomodando bien Y colocándolos En las respectivas bases Tenemos uno para cada Para cada lado Y el central Y pues de accesorios Eso sería todo Prácticamente son las bases No incluye efectos Nada por el estilo Pero la verdad es que creo que Todo el precio Todo el costo Si se fue definitivamente En el esculpido Y la pintura Porque la verdad es que está O sea está impresionante Y bueno pues en cuanto A la articulación Vamos a ver Que tal me sale La verdad es que aquí si Vi revisiones Porque yo no tengo Las Las S.H. Monstrar No tengo las S.H. Monstrar De De Ghidorah Y pues vi que Obviamente no es tan buena La articulación Como ese Aquí se fueron un poquito más Por respetar el esculpido Miren que la cabeza Puede ver muy bien Hacia arriba Ahí si no vamos a tener Ningún problema Hacia abajo es donde Si ya está más limitado Miren que realmente No podemos Curvarla mucho Hacia el frente Sería más o menos Hasta aquí La cabeza Pues si podemos girarla Sin ningún problema Y las mandíbulas Que ya les había mostrado Que se pueden abrir Una disculpa No había visto Que se estaba Desenfocando Y pues prácticamente Es lo mismo Para las tres cabezas Miren que podemos Podemos abrirlas Muy bien O podemos juntarlas Mirar hacia arriba Hacia abajo Si va a ser Lo más limitado Como les comento Lo cual es una lástima Creo que si No hubiera estado Nada mal Que bajaran Aún más Para hacer Unas poses Un poquito más Más dinámicas Y miren que aquí Pues ya se vence El peso Porque estuve Moviendo las articulaciones De ahí tenemos Esta articulación Que podemos bajar Y podemos subir Y tenemos un poquito De giro Lo que si es que está Floja Para el tamaño Y bueno Pues entiende Porque realmente Pues es una figura Muy pesada Por la parte de arriba Creo que aquí Una articulación De engranes No hubiera estado Nada mal Porque miren que Que obviamente Miren que El peso La vence muchísimo Entonces esto va a ser Más como Ayudarnos de la base Y mover un poquito Pero si La verdad es que Si le vence Por completo el peso Las piernas Podemos abrir Podemos juntar un poco Podemos mover Hacia arriba Hacia abajo No tanto De este lado Estamos hacia abajo Hacia arriba También abajo Arriba Y los pies Un poquito limitados Como les comento La verdad es que Los rangos de articulación De esta figura No son muchos Si está un poco limitada Por el exceso De esculpido Que tiene La cola Vean que Pues tampoco Se mueve tanto Como con otras figuras Tenemos hacia arriba Y tenemos hacia abajo Las alas Podemos dividirlas Podemos dividirlas Y miren que Esta podemos girar De esta manera Y un poquito Hacia adelante Y atrás Esta tenemos Toda esta pieza Se mueve Entonces podemos Moverlas un poquito Como si fuera Un hombro Miren que Se va de esta manera Vamos a girar También acá Y podemos Como les comentaba Podemos dividirla En tres Que va a ser Para las poses Donde está Como caminando Entonces Se supone Que se dividen De esta manera Tenemos uno Tenemos dos Y tenemos tres Piezas Completamente Articuladas Podemos girarlas También Y pues Va a ser cuestión De acomodarlas Para hacer la pose Que les comento Voy a tratar De hacerlo fuera de cámara Porque la verdad Es que Me está costando Muchísimo trabajo Y bueno Pues ahora sí Que hice mi mejor esfuerzo De verdad Es muy difícil De manipular Esta figura Y no quiero Comentarlo Como algo negativo Porque O sea La figura Es muy buena Pero sí Definitivamente Su diseño Hace que Se vuelva Una pesadilla Manipular esta figura Y la verdad Es que la base No tiene el mejor agarre Y va a tener que Jugar ahí muchísimo Con cómo acomodarla Y jugar un buen Con el peso De la figura Pero la verdad Es que a nivel visual O sea Está impresionante De eso sí No cabe duda Vean nada más Aquí Hice como pude La pose La verdad es que Sí es un poquito Complicada Pero pues vean O sea Vean nada más Lo impresionante Que se ve La verdad es que No tengo idea De dónde voy a meter Esta cosa Y miren Pues aquí está Con el Hyatt Toys De Godzilla Ambos Lucen espectaculares Visualmente Afortunadamente Godzilla es una figura Muy fácil de manipular Pero King Ghidorah Por otro lado Dios mío santo Yo me estoy estresando Mucho Pero como les comento No quiero que lo vean Como algo negativo Solo sí tomen en cuenta Por favor Que no va a ser una figura Muy fácil de manipular Eso sí O sea No tengo forma De decirles Va a ser sencilla No se van a estresar Porque pues Sí es una figura Complicada De verdad es una figura Muy complicada Pero pues una vez Que la acomodas Madre santo O sea Se ve impresionante Vean O sea Vean nada más Yo creo que Esta figura Luce muchísimo visualmente La articulación Sí va a quedar De ver un poquito Sí se van a frustrar Un poco Pero pues es que Ya viéndola aquí No O sea Es una cosa Maravillosa Entonces Si son super fans De Godzilla Al menos De esta Trilogía de películas Bueno Aunque ya vienen Más en camino La verdad es que Sí se las recomiendo mucho Solo sí Ténganle paciencia De verdad O sea Figuras Digo perdón Godzilla Sí es fácil de manipular Pero King Ghidorah No O sea De verdad está A otro nivel Creo que es una figura Pues sí un poquito compleja Pero Que vale la pena O sea De verdad esta cosa Donde la pongas En tu cuarto Repisa Etcétera Se va a robar la atención De lo impresionante Que está Entonces yo la recomiendo mucho Porque la verdad es que Por el precio Como les comento Yo la agarré En 2200 pesos O sea Hemos tenido figuras Más sencillas Por ese precio Y esta cosa Es algo Pues a otro nivel O sea De verdad es un monstruo Tal cual Entonces Hyatt Toys La verdad es que Se está luciendo Con estas figuras Pero bueno Pues ahora sí que Una disculpa Si la revisión Sale como un poquito Desastrosa Como les comento Si le batallé muchísimo Entonces Espero que quede muy bien Así que por favor Si les gustó Dejen su like Comentenme Que les pareció La figura Si piensan Comprarla O no Y nos vemos En la siguiente revisión Hasta la próxima Y nos vemos Gracias.